Hoy estamos en nuestra sección de vida plena y positiva, Mariana, y para toda la gente linda que nos está viendo, yo les traigo pura bebida saludable y además llena de antioxidantes. Y esta también, juventud, ya sabes, es puro elixir de la juventud. Y en esta ocasión vamos a hablar del té matcha, que significa molido en japonés. Ya lo conocimos. Sí, este es un té que tiene muchas propiedades porque obviamente al ser pulverizado, lo tenemos por aquí, al ser pulverizado, pues estamos ahora sí que aprovechando toda, toda la plantita como tal, todos sus nutrientes, todas sus propiedades y decíamos en nuestra capsulita de que en comparación con otros tés, no es herbal y no nada más, es infusionado. Aquí se aprovecha todo y por eso está molidito y vamos a usar todo el polvito. Y es intenso. Es intenso como nosotras, amiga, intenso. Un poquito más que el café, ¿verdad? Más o menillas. Tienes miedo, tienes temor de Dios, pero no, mira, yo te voy a decir una cosa, hay diferentes maneras de prepararlo, desde con pura agüita o con leche o hasta en postres y chocolates. Y ahora veo que vienes preparada con hielito. Pues es que hace calor, entonces vamos a hacer una bebida de té matcha, pero en frappé. Ah, bueno. Muy rica, muy rica, la verdad, nutritiva y fresca sobre todo. Cuéntame más nutrientes. Mira, pues es antioxidante, tiene vitaminas, también te ayuda a la digestión porque es herbal y entonces casi todas las hierbas te ayudan en cuestión de probióticos y prebióticos. Así que este, este tiene muchas propiedades. Y siempre es muy importante que cuando vayamos a elegir un té matcha, veamos que únicamente el único ingrediente sea el té molido. Nada de endulzantes, ni aditamentos, ni nada. Porque hay algunos que sí son con mezclas y tenemos que fijarnos, eso sí, que sea completamente puro. Sí, se puede orgánico y su origen tiene que ser, bueno, ya, ya se siembra en diferentes lugares, pero de oriundo es chino o japonés. Perfecto, no hay otro lugar. Así es. Y aparte, si tiene un precio más elevado que cualquier otro té. También comentábamos eso, que es un poquito mayor el costo debido al tipo de producción, los cuidados, para que se conserven todas las propiedades. Por eso, usted considera también que es usado hasta en rituales del té en Japón. Sí, es más intenso, es más intenso. A ver, huela. Entonces, en pantalla, en pantalla vimos ahí los ingredientes y lo que vamos a hacer es poner nada más lo que son las cucharaditas del té matcha. Las vamos a revolver. Las vamos a revolver con agüita también para que lo podamos batir. Al ser usado en polvo, Mariana, necesitamos siempre apoyarnos de un pequeño batidor, inclusive hay unos eléctricos. Los originales de Japón son de bambú, pero bueno, nosotros aquí estamos sustituyendo por un pequeño batidorcito para molerlo, porque al ser en polvo, pues tenemos que cuidar, disolverlo mejor. ¿No se trituraría ahí mismo con el hielito y eso? Puede quedar el granulito, hay que ayudarlo un poquito para hacerlo como la pastita. Sí, Mariana, dicen que le extraña que tantos años de experiencia, mana. No, pero es que hay que preguntar porque la gente quiere saber todos los detalles, ¿verdad? No, tenemos que, fíjate que todas las cuestiones en polvo siempre, siempre hay que batirlas un poquito previamente, porque si no a la hora de usarlos en cuestión de licuadoras o batidoras, pues tiende a explotar y a volar un poquito. Entonces hay que recomendar que previamente se tiene que, que batir un poco, ¿no? Y este va a llevar leche. Va a llevar leche y sobre todo hielos, que es lo que nos encanta con esta temporada de calor. Así que yo ya tengo previamente mis hielitos, le vamos a incluir lo que es la leche. A ver, muchachos, ¿quiénes van a pasar a probar? De nuestra preferencia. ¿Quiénes se quieren ver más jóvenes? No se peleen, no se me amontonen como siempre. Aquí también está la fuente de la eterna juventud, muchachos. Yo estoy segura que en casa conocen también ese tipo de té. Claro. Muchos si lo consumen, otros van a conocer. Claro, vamos a poner el endulzante de nuestra preferencia. Ya saben que yo siempre recomiendo que no sea azúcar directamente, ¿no? Aquí ponemos, ya sabes, endulzante libre de azúcar. Vamos a poner nuestra pastita ya de té macho. Échale todo, mis aquí. No, si va todo, hijo, va todo. No creas que nada más porque no quieren. No, si va todo, va todo, ¿cómo no? Oye, y si les llevamos a los papás afortunados el día de mañana un piecito a ver. Pues estaría padre, la verdad, para que lo prueben. No sabe feo. Sabe diferente. Sabe diferente. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes que este está considerado también como una bebida de moda? En muchos lugares, en muchas cafeterías, pues se ha hecho viral. Y los centros naturistas también lo manejan mucho. Así que si queremos vernos más jóvenes, también tener una buena digestión, eso también nos va a ayudar. Y este frappé va a quedar, ahora sí que, con mucha energía, que es lo que necesitamos también. Así que con todos sus orígenes, que venga, que venga esa fuerza, esa potencia. Aquí no vamos a tener variación de voltaje. No, le muestra. Ahorita le muestra. Ahorita nos cuentas bien, pero aquí, mira. Le cuesta un poco triturar el hielo, pero... Oigan, por cierto, andaban diciendo que no había hielo. No me anden criticando mi licuadora. Lo que pasa es que tiene una función que se llama granizados y frappés. Que es la primera que apretamos para que se triture un poco mejor el hielo y no se echen a perder las aspas, hijas. Y ya después le metemos el punch. Bueno, pues ya nada más el punch va a hacer que te lo tomes, hija. Ok, amiga. Yo con todo gusto. Con todo gusto. Yo sé que tú siempre eres bien valiente, María. Y a mí, por favor, pásale. ¡Ay, qué valientes, eh! Ya llegó nuestro jefe, ya llegó nuestro jefe Filo. Mira, fíjate que lo va a probar Filo también. ¿Por qué lo llenaste? Mira, llegó justo a tiempo, porque me vas a dar... Ahorita le vamos a dar también a Filo. Y bueno, recuerden que estamos comiendo, ingiriendo, salud. Así que este tema va a estar delicioso. Todo lo que aporte nutrientes, beneficios para nuestro organismo, será bienvenido. Estamos echando mucho relajo, ¿verdad? Pero no, la verdad que eso también lo tomamos en serio, porque este... Porque en serio. Si nos va a cuidar, nos va a tener jóvenes. Pues sigue tomándolo en serio. ¿Qué tal? Nada. Nada a comparación de cómo huele. Sí. Nada a comparación. Así es. Sabes que también le echaste endulzante, ¿no? Claro. Un poquito, también le baja la intensidad, pero no, está bueno. Sí, está muy bueno y está rico y está frío, así que háganlo en casita, ya saben que va a tener muchos nutrientes y sobre todo antioxidantes, antioxidantes que nos dan mucha vida. También nos ayuda el humor a estar más alivianados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!